Baila rosa Baila rosa Baila rosa Baila rosa Publicidades Truxy Y todos los chicos fantásticos Este es el ritmo de los sonideros Lo bailan en Puebla Lo dicen los chavos Lo dicen los chavos Lo dice la banda El ritmo bueno para bailar Baila rosa 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 El famoso fantasma Y sus dos amores Tu guato y mi nadi Este es el ritmo de los sonideros Lo bailan en Puebla Lo dicen los chavos Lo dicen los chavos Lo dice la banda El ritmo bueno para bailar Baila rosa Baila rosa El, el, el El, el Tranquilos hijos Que ya llegó el melopin Estilo sabroso Grupo, Grupo Grupo Y ¡Suscríbete! Este es el ritmo de los sonideros, lo bailan en Puebla, lo dicen las tapas, lo dicen los chavos, lo dice la banda, el ritmo bueno para bailar. ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza!